Jessica, me encuentro en las afueras de este camposanto. Hasta aquí han llegado los familiares, amigos, seguidores de Efraín Ruales para despedirse de él, darle el último adiós, pero también a exigir su cruel asesinato que se aclare lo antes posible. Carismático actor, presentador de televisión y desenfadado bailarín, ese era el lado alegre de Efraín Ruales, uno de los influencers más populares de Ecuador. Pero el periodista que llevaba dentro nunca pudo callar las denuncias por corrupción sobre una mafia que vendía insumos médicos sobrevaluados a los hospitales. No les basta enriquecerse con dinero mal habido que seguramente no se lo podrán gastar. La camioneta de Ruales fue interceptada por sicarios que le dispararon más de cuatro tiros que acabaron con su vida a la salida de un gimnasio en las afueras de Guayaquil. Meses atrás denunció las amenazas. Recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos cuando me refería a la corrupción. El ministro de gobierno indicó que hay cinco indicios de investigación sobre este crimen y que encontraron el vehículo de los asesinos semi-quemado en una zona de Guayaquil. Se han ejecutado dos asesoramientos producto de esos asesoramientos, tres sospechosos. Pero su asesinato también provocó las airadas reacciones del expresidente de Ecuador, Agda Labucarán, toda vez que su hijo está preso por el escándalo de los medicamentos que denunciaba el periodista. En su cuenta de Facebook se quejó que a raíz de la muerte del periodista las autoridades allanaron la prisión y lanzaron a su hijo al suelo para una inspección. Te necesito todavía. Su novia pide justicia y escribió en su cuenta de Instagram. No encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Un vacío que comparten muchos ecuatorianos que solían seguir cada uno de sus mensajes en las redes cargados de energía positiva y esperanza. ¡Feliz 2021! Hasta el momento las autoridades no han confirmado el motivo del asesinato, pero el ministro de gobierno confirmó que vendrá personalmente a Guayaquil para agilizar la investigación. Aquí todos estamos esperando la captura de los asesinos. Justamente en los exteriores del Parque de la Paz. Estamos esperando que este caso no quede en la impunidad. Regresamos a estudios contigo, Jessica. Gracias, Dieter. Realmente lamentable este asesinato. Y hace unas horas el ministro de gobierno de Ecuador ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien dé información que lleve a la captura de los asesinos de Ruález. Gracias. 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 Gracias.